Hola que tal chicas como están? Espero que se encuentren super super bien Bienvenidas a un nuevo video Pues en esta ocasión como ya pudieron ver en el titulo y como se los comenté en el video anterior En esta vez vamos a estar haciendo un maquillaje o mejor dicho dos maquillajes con esta nueva paleta de Amoruz Que bueno si ustedes no vieron el video anterior donde les dejé todos los swatches Se los voy a dejar sugerido por aquí arribita para que vayan a verlo Y pues bueno en esta ocasión solamente vamos a estar haciendo maquillaje Por eso es que no traigo nada de base ni nada porque vamos a estar probando pues directamente ya en el párpado las sombras Ya conocen las tonalidades y voy a hacer un look diferente en cada ojo para probar la mayor cantidad de sombras posibles Y ver que tal se trabajan Así que bueno yo ya traigo hecha la ceja como pueden ver También ya aplique mi corrector de siempre que es este de la marca Amoruz Ya saben que siempre utilizo este como prebase Es en el tono fair y bueno puedo ver que ya tengo algunos pliegues Voy a pasar la esponjita para volver a difuminar el corrector Porque como saben aplico las sombras directamente Y yo no sello el corrector sino que aplico así directo las sombras Bueno vamos a comenzar con el maquillaje chicas Voy a empezar con mi párpado derecho y de este lado voy a hacer un look más colorido Yo creo que en el izquierdo me voy a hacer algo un poquito más útil Pero ahorita vamos a ver que sale No tengo muy bien una idea de que es lo que voy a hacer Pero voy a comenzar con este lado Voy a utilizar esta brochita de difuminar que es muy pequeña Y esta viene en el set neón de Beauty Creations de 24 piezas El primer tono que voy a colocar Bueno se las voy a enseñar así para que no esté de cabeza Es el Mosaic Blue Que es este tono como turquesa que viene aquí Es totalmente mate Y este lo voy a colocar con esta brochita a toquecitos Para ir saturando el color Primero del inicio de mi párpado Como de lagrimal Aquí en el primer tercio solamente Porque voy a ir aplicando distintos tonalidades En el resto de mi párpado Entonces primero siempre lo pongo a toquecitos Y bueno puedo ver que la pigmentación se ve bien Para difuminar ese borde Y lo voy a estar haciendo con este color menta Que está aquí Bueno es entre menta y azul cielo No sé bien como describirlo Como que tiene un toque de esos dos tonos Con esta misma brochita como les digo Lo voy a tomar y voy a sacudir Y bueno aquí sí ya voy a empezar a dar movimientos circulares Para ir degradando este borde con estos dos colores Y bueno este tono casi no se ve Esta vez no sacudí la brocha Y bueno sin sacudir se ve un poquito más Pero como que no se ve Tan azul De hecho cuando hice los swatch No sé si ustedes recuerden Se veía como el color un poquito como gis No sé como parchocito No sé como decirlo Pero no se veía tan tan azul Vean ya he aplicado varias veces Como que ya se empieza a notar Porque es un tono muy clarito Enseguida de este tono verde Voy a colocar este morado Que es el más oscuro de estos tres Como pueden ver Voy a aplicar este Y lo voy a estar difuminando con este Que está aquí al lado Voy a utilizar estos dos tonos Haciendo lo mismo que hice Ahorita Voy a comenzar Con otra brocha pequeñita Y lo voy a poner aquí al ladito Primero voy aplicando a toquecitos De igual manera para ir logrando Saturar el color También se ve bien pigmentado Chicas para hacer un tono morado Creo que se ve bien Y bueno ya saben que siempre Entre estos dos tonos Voy difuminando Para que también hayan degradado Entre estos dos Voy a repetir el mismo paso Chicas Voy a limpiar este mismo pincel Y voy a tomar un poco Del tono moradito Que les comenté Que está al lado de ese Es el tono floral Que es un poquito más claro Para hacer exactamente Lo mismo Que acabo de hacer Con el tono verde Para ir difuminando Este borde Y que haya una transición Entre esas dos tonalidades Me voy solamente por el borde Para que no suba tanto El color hasta la ceja Estos dos tonos morados No se están difuminando Tan tan fácil Vean aquí se sigue marcando El borde del tono morado Y eso que ya le pasé Varias veces El tono clarito Entonces estos dos tonos No son como que tan fáciles De difuminar También porque yo no sello La prebase Como ustedes vieron Pues aplico así las sombras Mucha gente Si acostumbra sellar Con una sombra beige O con polvo traslúcido Eso ayuda a difuminar Más fácilmente las sombras Pero siento que tiene Menos pigmentación Y a mi en lo personal Me gusta aplicar Directamente los tonos Entonces bueno Así es como quedaría Ahora para finalizar Con la skin exterior Voy a tomar otra brochita limpia Esta también viene En el set neón De beauty creations Y voy a tomar El tono merlot Que es este vino Es de los más oscuros También que vienen En esta paletita Y lo voy a difuminar Con este rosita de aquí Que se llama blooming Voy a colocar Esos dos Haciendo la misma técnica Exactamente chicas Este voy a comenzar A toquecitos Y ya después Voy a difuminar Aquí está Lo que es la sombra Esta no es tan polvosa Pero siempre me gusta Sacudir muy bien El exceso Aquí ya voy a hacer Como que va a cerrar Este círculo De igual manera Lo voy poniendo A toquecitos Voy a limpiar Mi pincel Y con el tono Blooming Que es el rosita Voy a difuminar El borde Y creo que Ahorita voy a ver Como queda difuminado Pero siento que Le voy a dar Como que un toquecito Al negro Porque no quedó Tan oscuro Como yo quisiera Entonces voy a ver Primero ahorita Como queda Voy a estar difuminando Muy bien Esta esquina Ahorita voy a difuminar Todo este borde Con una brocha Completamente limpia Para degradar El color Hacia afuera Pero si le voy a dar Un toquecito Del tono negro Que es flashy Es este que viene aquí Para dar un poco De mayor profundidad Muy poquito Yo voy a ver Más o menos Que intensidad Quiero Le voy a dar Como que un toquecito Nada más Y si quiero Como que lograr Mayor intensidad Bueno vuelvo a aplicar Otro poquito Pero este es para Que quede un poquito Más oscuro Este tono Y no se vea Pues tan clarito Vean Ahí ya le di un poquito De mayor profundidad Y yo creo que Con esta cantidad Va a ser suficiente Ya nada más Lo voy a difuminar Con el tono anterior Para que Se integre Tanto al morado Como al tono rosa Ahora si Con una brocha Completamente limpia Me voy a ir Por todo este borde Sin ninguna sombra Les digo Con la brocha Totalmente limpiecita Y vean Como se va Difuminando Este tono De aquí Como pueden ver Me hice un corte Con el mismo Corrector de amor Para aplicar Para aplicar el siguiente tono En el párpado Móvil Y voy a aplicar El tono Brillant Que es este de aquí Lo voy a poner Con la yema Del dedo Chicas Recuerden que este tono Es como iridescente Se ve un poco Pues blanquecino En la paleta Pero vean Al tomarlo Tiene reflejos Como moraditos Morados De hecho Alguien en el video Anterior me comentó Para que vean Que lo Todos sus comentarios Que este tono Era muy parecido A uno que viene En la paleta Snow Queen Y si ya hice el swatch Y si es muy muy parecido No se si exactamente El mismo Pero si es Bastante bastante similar Entonces Me lo voy a poner Aquí a toquecitos No importa Que quede Como que tan saturado El párpado Porque voy a estar Colocando otro tono Encima de este Solamente lo quiero Como fondo Y voy a tomar Un poquito más Es una sombra Bastante cremosita Y si se ve Muy bonita No se si ahí se aprecie Igual a lo mejor Por la intensidad De la luz No se ve tan Como que tan Moradito Como se ve Realmente en persona Bueno ya que aplique Ese tono Voy a tomar Un poco Nuevamente del borado Que puse aquí arriba Para difuminar En esta esquina Lo voy a llevar Ligeramente Hacia el centro Para que no se ve Aquí como que El corte De los dos tonos Bueno vean Ahí está ya Difuminado chicas Hasta ahorita No he tenido Nada de caída Como pueden ver De hecho por eso No me hice la base Porque bueno Al final de cuentas Me voy a desmaquillar Un ojo Y este Bueno para ver Si no tenían caída Las sombras Ahora sobre este tono Voy a poner El glitter flicker Que es este de aquí Es un tono Súper bonito Igual cuando hicimos Los swatch Fue uno de los tonos Que más me gustó Vean que bonito se ve Tiene como que Varios colores Y bueno Ya este lo voy a aplicar Un poquito más saturado Aquí en el párpado Móvil Pero ya voy a tener Como que de fondo Ese color Color iridescente Uy que bonito se ve Y vean así es Como se ve el glitter Siento que el color De fondo Le dio otro toque No se ve completamente Azul o verde Como viene en la paleta Sino que tiene Un trasfondo Como iridescente Me gustó mucho Mucho como se ve Chicas Voy a hacerme Un delineado Y a colocar Unas pestañas postizas Y en la parte de abajo Voy a aplicar Solamente los tonos morados Que puse aquí Y bueno Ahorita lo voy a hacer Con ustedes Porque luego me dicen Que no termino Los maquillajes completos Entonces solamente Me pongo las pestañas El delineado Y ahorita vuelvo Con ustedes Ahí están las pestañas Chicas Bueno mejor dicho La pestaña Utilice una No tan tupida No tan grande Son largas Pero como esparcidas Vean como se ven Siento que se ven bonitas Como que le dan Este plus al maquillaje Pero no tapan demasiado Lo que son las sombras Ahora voy a estar Aplicando dos tonos De lápices Estos son de la marca Beauty Creations Este es en el tono Aquamarine Y Razzle Dazzle Que es este moradito Voy a colocar estos dos En la línea de agua Me voy a poner El tono azul También estos lápices Me gustaron Tienen una buena Buena cobertura Y son algo cremositos Entonces En toda la línea De agua Me voy a poner Este chicas Y el tono morado Me lo voy a aplicar Fuera de la línea De agua Sobre las pestañas Para que ahorita Las sombras Que ponga Bueno pues Seguen este lápiz Y además Tengan una mejor adherencia Y el primer color Que voy a aplicar Es el morado Más oscuro Que es el tono Symphony Que es el que puse En la parte De aquí arriba Para sellar el lápiz Y a la misma vez Lo voy a conectar Con la sombra De arriba Para difuminar Ese tono Voy a estar aplicando Ahora este lila Que es mucho más clarito Que el que puse En la parte de arriba Voy a utilizar este Es el tono Melody Para ver que tal se ve Realmente nada más Lo quiero como que Para difuminar el borde Pero vamos a ver Que tal se ve Bueno este tono No veo que se note Mucho chicas No sé si es porque Abajo pues no tengo Como tal Una prebase clara Un corrector Pero no se nota tanto Habría que probarlo Digamos Arriba A lo mejor Con mayor cantidad O con una prebase Abajo Para ver si se alcanza A apreciar un poquito más Porque Si difuminó la línea Pero casi no se nota El tono No sé si ahí lo puedan ver Y bueno Para finalizar Voy a estar aplicando Máscara de pestañas Solamente en las inferiores Porque como saben No me gusta aplicar En las pestañas de arriba Porque siento que Las pestañas postizas Como que pierden su efecto Entonces solamente Pongo abajo Obviamente no puede faltar El punto de luz En el lagrimal Que siento que también Hace que la mirada Se vea más abierta Y le da como que Este toquecito diferente Para eso voy a estar Aplicando el tono Deu Deu Creo que así se pronuncia Es este de aquí Que también es como Iridescente Tiene como un fondo Rosa Lo voy a colocar Con esta brochita Como lingüita de gato Pero súper chiquita Y pues obviamente Lo voy a poner Aquí en el lagrimal Es un color Muy 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 bello Vean que bonito Y bueno Lo difuminó Hacia abajo Y hacia arriba Y vean Así es como quedaría Este ojo terminado Este primer look La verdad A mi me gustó muchísimo Siento que es algo colorido Pero yo si lo utilizaría Para salir A mi la verdad Si me gustó mucho Obviamente Se vería mucho mejor Con el maquillaje terminado Base, rubor, contorno Iluminador Un labial Bueno ya todo el maquillaje Siento que se vería muy bonito En lo personal Me gustó bastante Espero que ustedes también Y ahora voy a pasar Con el siguiente ojo A lo mejor un poquito Algo más discreto Para este siguiente look Chicas Voy a estar aplicando Nuevamente el tono Blooming Que es como un tono Bugambilia Porque bueno Siento que en este maquillaje Pues prácticamente No se notó su color Realmente Ya que terminé Aplicando un tono negro Entonces quiero ver Que tal se ve este color Por si solo Aquí tengo esta brochita Esta viene en el set De edu color De 29 piezas Y bueno En esta ocasión Voy a estar haciendo Un hello eye Así que voy a colocar Este tono A toquecitos En las dos esquinas De mi párpado Tanto en la esquina exterior Como en la interior Pues si se ve bonito Este tono Creo que tiene buena Picuentación No se ustedes como lo vean Pero yo si lo veo Bastante bien Y ligeramente Voy a unir Estos dos puntos Para crear Como que Un arco Pero como pueden ver La mayor cantidad De color La concentré En las dos esquinas Aquí solamente Con lo que me quedó Una brochita Los voy a unir Voy a cambiar De brocha Chicas Voy a tomar esta Que como pueden ver Tiene una forma Como de flamita Esta es de la marca Cara En el número K50 Me parece Porque vean Ya se le borraron Los números Pero me parece Ver que es El número K50 Ahora para difuminar Este tono Rosita Voy a colocar El tono Apricot Que es este naranja Está justamente Arribita de esta rosa Para ir difuminando El borde No voy a tomar Realmente mucho Mucho color Me voy a ir Solamente por la orillita Este tono Naranja También bastante Bien pigmentado De hecho Desde que hice Los swatch Con solo un toquecito Vean Siento que si se alcanza A notar la diferencia Y para terminar De difuminar Todo esto Ahora voy a colocar El tono amarillo Que se llama Safron Este de aquí Porque recuerden Que viene este Que es más Como mostaza Yo voy a colocar Este que es Un poquito más Intenso Voy a utilizar Otra brocha Esta es de la marca Marifera En el número YX1718 Estas brochas Difuminan Súper bonito Lástima que Estas creo que No son libres De crueldad Ni mal De hecho Estas son De cerdas naturales Pero difuminan Muy muy bonito Y bueno Este color Ya lo voy a colocar Por todo el borde Del naranja Para terminar De difuminar Todos los tonos Vean Ahí ya está Difuminado Chicas Y me encantó La combinación De estos tres tonos Ahora voy A limpiar Con un poquito De agua Micelar Y una toallita Esta esquina De aquí Haciendo Haciendo como Una forma Diagonal No importa Que no me quede Tan parejita Más que nada Quería limpiar Como que Lo que me salía El difuminar Y ahora Y ahora voy a hacer Como un semi Cut crease En la parte Del medio En esta ocasión Voy a utilizar Este corrector De la marca LA Girl El pro conceal En el tono Light yellow Porque recuerden Que de este Hay dos tonos Este y uno Que es un poquito Más amarillo Pero más oscuro Este es el más claro Entonces como Este ya tiene La brochita Se me hace Súper fácil Voy a colocar Aquí en el centro Del párpado Y bueno Ya saben El truco De ver hacia arriba Para ver hasta Donde se marca Donde llega Lo que es Mi pliegue Y aquí Con paciencia Me voy a ir Haciendo El corte No limpie La parte De abajo Chicas Pero solamente Lo quiero Como una base Y con una brochita Plana Doy toquecitos Para que quede Bien Bien difuminado Y bueno Ahora el color Que voy a estar Aplicando Sobre este Corrector Voy a estar Aplicando El tono Sunrise Que es Este de aquí No es tan Metálico Pero voy a hacer Prácticamente Lo mismo Que en este Ojo Chicas Solamente Lo quiero Como una base Porque pues Quiero utilizar Uno de los otros Dos glitter Que vienen En esta paletita Entonces realmente Este color Solamente lo quiero De fondo Por eso es que Les dije Bueno no importa Como tal Si no queda Bien limpio Lo que es el Corrector Porque voy a estar Aplicando Encima Este tono Y antes de Colocar el glitter Voy a estar Difuminando Con el tono Flame Que viene Justamente En medio De estos dos Que ya utilice Para Que no quede Tan marcada Tan marcada Esta línea Chicas Ya que si Después Aplico Primero el glitter Después no lo voy A poder difuminar Entonces antes De ponerlo Le voy a dar Ligeros toquecitos Así para que Se vea Como que Un degradé Porque realmente Del glitter Que quiero poner Solamente voy a dar Algunos pequeños Toquecitos Y entonces De esta manera Se va degradando Hacia el centro Estaba bien Indecisa Chicas Que tono Utilizar Porque este También me gustó Mucho Y el dorado También Pero en esta ocasión Me voy a ir Por el tono Dorado Que vean Que bonito Se ve También tiene Varios Colores Como de fondo Y no voy a Saturar Tampoco Todo el párpado Le voy a dar Igual Como que Unas chispitas Ligeras De este glitter Algo así Voy a tomar Un poquito más Para que ustedes Lo aprecien mejor Porque en persona Créanme Que se ve Bastante Pero siempre Como saben Los glitter Como que no resaltan Mucho en cámara Sobre todo Si tenemos Demasiada luz Y bueno Así es como Quedaría la parte De arriba Voy a aplicarme La otra pestaña Chicas Y en la parte De abajo Voy a hacer Básicamente Lo mismo Que hice En esta parte De aquí Para lograr El mismo Efecto En la parte De abajo Listo Listo Chicas Este sería El segundo Look Terminado Así es como Quedaría Este ojo De nueva Cuenta Pues obviamente Ya con todo El look Terminado Base Rubor Etcétera Labial Y todo Pues se vería Bastante Diferente Siendo que al final No terminó Siendo un look Tan natural Como yo había Pensado Terminó Siendo algo Colorido Pero bueno Yo creo que A muchas de ustedes También les Pasa que quieren Hacerse algo natural Y terminan Haciendo algo así O hasta más Más elaborado Más colorido Pero me gustó Bastante el resultado Ahorita les voy a Mostrar ya Finalmente Uno de estos Dos maquillajes Pues terminado Con el look Chicas Obviamente No voy a salir Así me voy a dejar Uno De estos dos Ustedes díganme Cual fue su favorito La verdad es que Cuando yo empecé Este video Dije Ese es el que Me voy a dejar Para el día de hoy Me encantó Pero ahorita Que hice este También me gustó Mucho Entonces estoy Indecisa Voy a pensar Cual de los dos Me voy a dejar Para que ustedes Ahorita habían Ya terminado Todo este look Con el maquillaje Completo Y pues obviamente Outfit peinado Y todo eso Entonces ahorita Las veo Una hora después Pues después de tanto Pensarlo Chicas Finalmente me decidí Por este look Los dos me gustaron Bastante No se ustedes Que opinen A mi me gustaron Mucho Pero bueno Decidí quedarme Con esta Si es como se Habría finalmente Terminado Como quiera Vamos a tener Más opciones Con esta paleta De igual manera En mis redes sociales En instagram Principalmente Que estoy más activa Con ustedes Les hago historias O fotos También De más maquillajes Con paletas Que a veces Ya no uso Aquí en el canal Pero bueno Por allá Les sigo dando Uso con ustedes Así que si no me siguen Les dejo mis redes En la cajita de información Y bueno Pues mi opinión En si de esta paleta Chicas La verdad me gustó Siento que se trabajó Muy bien Al menos los tonos Que estuve utilizando Perdón Que bueno Obviamente no fueron todos Pero si utilizamos La mayoría La ventaja De haber hecho Dos looks Pues es que probamos Más cantidad de sombras Y me gustó bastante Cómo se trabajaron Así que bueno Si ustedes No la tienen Y pensaban comprarla Si se las recomendaría De hecho Entre esta Y Habana Blast Que son las dos Más parecidas Me gustó mucho más La calidad Que esta La otra Siento que le falta Un poquito más De pigmentación De unas sombras Para acá Digamos De las tres Últimas paletas De amor Que he probado Siento que ha mejorado Bastante la calidad Entonces La verdad Estoy bastante contenta Me gustó mucho Y pues el resultado También Espero que me dejen Saber en los comentarios Sus opiniones Recuerden que la pueden Encontrar en Cosmetics B&U El costo es de 250 pesos Si aún no se han suscrito Al canal Las invito a que lo hagan En la parte de aquí abajito Para que no se pierdan Los próximos videos Mil gracias a todas Por todo su apoyo Por sus comentarios De verdad Que los valoro muchísimo Siempre las leo Muchísimas Muchísimas gracias Que Dios las bendiga Y pues bueno chicas Yo las veo muy muy pronto En otro nuevo video Bye